El nove, piensa que él está solo viviendo este momento, pero logramos que viniera a acompañarlo para darle una sorpresa a su mejor amigo. ¿Llajaste para acompañar a tu amigo y darle esta sorpresa? Claro. Yo me imagino que, como mejor amigo de Luis Manuel, tú debes estar al tanto de toda la discriminación que él sufre de parte de la familia de Jó. Luis en ese aspecto lo sufre en silencio. Él sabe cómo es la sociedad allá y la discriminación en general del extranjero en Chile de Asia. Nos quedamos en el famoso prejuicio de que si alguien viene a este país y se quiere casar con alguien, es porque tiene ganas de conseguir papeles, o de tener una residencia, o la nacionalidad. Y la gente, además de prejuiciosa, es ignorante, porque está profundamente equivocado, eso no es el camino. ¿Qué molesta que digan que Luis es un aprovechador, que desconfíen del amor que él tiene por Jó? Me molesta porque de una u otra manera lo conozco. Y sé cómo él es, lo responsable que es, el cariño de la gente se lo ha ganado no por cualquier cosa, sino porque han logrado conocerlo. Yo voy a entrar, a darle bien la sorpresa, y voy a ver en qué está el novio. ¿Ya? En el novio. Y cuando estés ahí, el novio, porque se casa. Sí, vas a ir al matrimonio, supongo. ¿Soy el padrino? Ajá, está todo dicho entonces. ¿Está listo Luis Manuel? Listo. Aso. Tu familia está en Cuba, pa. ¿Hay alguien que te hubiese gustado que te acompañara en este momento? Bueno, mi familia está en Cuba. Pero el amigo mío, como si fueras mi hermano aquí, el único que me conoce es la isla de Pascua. El Luis. ¿Quién? El Luis. Luis. Luis es un amigo tuyo. El curicano. ¿Y él fue el responsable de que te fueras a Curicó? Él, sí, mi hermano, y se me llevó. Cuando me quedé en Santiago, desde cuando me fui de la isla de Pascua, lo llamé y al momento me respondió. Y me recogió. Y me dijo, Curicó, gracias a él estoy aquí. Cuando alguien te recoge, cuando alguien te abre las puertas así, de par en par, de la amistad, es justamente porque esto es hermano. Hermano, pillamos de vez en cuando, pero... Hermano. Aquí está tu hermano chileno, hombre. Hermano, ¿verdad? Aquí está tu hermano chileno. El chico. ¿Quién lo voy a ir a robar? ¿Qué tal la pista? Bueno. ¿Y la mía? Te quisiera dar una sorpresa. Y quiero... Te voy a decir puntual. Me sacó solo, votado en Santiago, sin yo conocer a nadie. Llegué a Curicó. Y hoy por hoy, tengo la familia que tengo gracias a él. Porque si no hubiera llegado a Curicó, mi hermano, él es el responsable de que hayas conocido. De todo lo que me ha pasado aquí, bonito, él tenía que ser entonces el padrino. No hay mejor padrino que él. No, él es el único. No tengo amigos yo. El único que tengo es él y siempre nos dijimos. Nosotros somos como hermanos. Aunque nos peleemos y de momento, ¿me entiende? Porque igual... Es el hermano chileno. Y tu amigo, no es la única sorpresa que te teníamos hoy. Porque... Mamá. Te quiero contar que antes que nosotros comenzáramos a grabar con ustedes, nuestro equipo conversó con María José, con tu novia. Sí. Y ella nos dijo algunas palabras de ti. Y bien importante es que yo quiero que hoy día las veas. Mira. Bueno, lo primero que me enamoró Luis Manuel, primero su seducción. Porque nos conocimos en un contexto de amigos, entonces cuando yo recién lo vi, él era muy seductor. Él es una persona muy tierna. Es como un niño, la verdad, pero un niño grande. Me encanta su manera de ser, su humildad. De él me gusta todo. De verdad, que de él me gusta todo. Que lo amo con toda mi alma, que lo amo con mi corazón, que es la persona que siempre esperé, que quiero que esté a mi lado siempre, que no me defraude. Yo quiero estar para siempre con él, porque él tiene todas las virtudes que ningún hombre que yo en la vida conocí. Es rico saber que alguien está ahí contigo. Para todo. Yo le digo, mi amor, ¿vamos a inventar esto? Vamos, vaya. Voy a comprar esto para invertir, vamos a hacer esto. Vamos. ¿Tú estás dispuesto a luchar contra viento y marea? Yo sí. ¿Contra los prejuicios? Ya que la conocí. ¿Contra la discriminación? ¿Contra lo que puedan decir los demás de tu relación? Yo. ¿Estás dispuesto a todo por vivir una vida para siempre con él? A todo. Y eso lo vamos a traer, a todo. Bueno, por lo menos ya tenemos novio, hay traje. Así que venga para acá a mirarse al espejo, señor. Mire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos novio, hay casamiento, pero se viene difícil. Hay que luchar. El resto. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano.